Buenos días, baby. Buenos días. ¿Cómo están? Pues ahorita les vengo a explicar un poquito de dónde amanecimos. ¿Sabes qué reflexionaba? Ya se empieza uno a acostumbrar a despertar así y ya no empiezas como a darle el valor que le daba los primeros días, ¿no? Pero no hay que dejar de olvidar, o sea, en verdad, decir, qué maravilla despertar el silencio. No el de ti, ti, ¿no? Que alguna vez he estado, cuando estás también cerca de avenidas o un claxon, ¿no? Escucho pajaritos de este lado. Escucho cómo el agua te arrulla. Y claro, los gritos de mis hijos, ¿verdad? Pero escúchalo, es cómo chocan contra las rocas y todo ese ruido, toda esa paz en naturaleza y es una bendición, la verdad. No les quería dejar de compartir. Como pueden ver ahí, ahí están las rocas. A una profundidad de todavía dos metros, estamos, ahí están las rocas, ahí estamos amarrados. Digamos que este es el triángulo, pero ya está muy, muy cerquita. Me da ganas para nadar. Te dan ganas de nadar, mi amor. Porque nos vamos a ir a otra playa, deja que salga más el sol, ¿sale? Porque hace calorcito, pero no tanto, porque estamos a una temperatura de 29 grados. Mami, ¿me vas a hacer ya amiguitas? Sí. Familia por el mundo. Yesterday, the pirate here in the boji told me that there is a strange sound in the engine. No, say who is the pirate. Who is the pirate? She's the pirate, okay. So, we checked this sound, and I think it's something with the belt here, from the alternator. It's just in two parts, and then when the engine is running, this one is like, and this sounds a bit strange. So, what we need to do is, here we have the alternator, and we need to change the belt to put a new one. ¿Tiene tiempo para venir a cazar las moscas? Sí. Nada más que no sé, a mí me da miedo que saques, baby. Y después no puedas meterlo, porque no nos vamos a poder mover de aquí. Sí. Hasta que lo saques. No, 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 mi amor, no mortal y peligroso. Pero, no, si le falta una piecita y no podemos arreglar el motor y sacarlo, no vamos a poder salir de aquí y vamos a estar en esta situación. ¿Qué te encuentras? Que la parte superior del bol se fue perdido, entonces, el momento era de correctidad de cambiar. ¿Ah, no? ¿A la consiste con la glue? No, 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 esto no tiene que volver, nada. Solo una nueva. ¿Para ponerlo en la punta? No es un problema tan grande, solo eléctrición. Porque se ha ido de la motor aquí hasta el alternator, y esa parte aquí produce eléctrición. Si esto no funciona, no es un problema. el motor todavía funciona pero tenemos dos ordenadores pero yo sabía que no era fácil cosas más cosas más cosas y luego mejor le decimos a alguien, babe casi llamamos al mecánico si pudiste? si ¿estás seguro? ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! El profesor de música con la profesora de música, el estudiante. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!